Hace muchos años atrás, en la villa donde se encuentran las grutas, vivía un hombre conocido por ser una autoridad déspota, llamado Timoth. Este era una persona desagradable según la leyenda, y muy diferente de su hija, pues esta era todo lo contrario a él, siendo conocida por su amabilidad y dulzura. Su nombre era Lolbe, que significa flor del camino. Una mañana, cuando todo parecía transcurrir con normalidad, un hombre acudió a la villa en busca de Timoth, pues requería de su ayuda para tratar a su madre, la cual estaba muy enferma. Sin embargo, debido a que éste no se encontraba, fue recibido por su hija, Lolbe. Ésta se conmovió con la historia del joven y se compadeció de éste, por lo que le dio dinero que tomó de una cartera para que éste ayudara a su mamá, pero además, también le sugirió que visitara una curandera llamada Tsukau. El joven le agradeció el gesto a Lolbe, y antes de partir, le prometió que cuando su mamá mejorara, la llevaría con la curandera. Lamentablemente, la mujer murió. Su hijo llamado Tsulin nunca se olvidó de todo lo que la joven Lolbe hizo por él, por lo que decidió visitarla. Esto lo hacía con frecuencia hasta que el déspota padre de la joven se enteró. En su afán por separar a su hija de este joven, la escondió en una cueva. No obstante, Tsulin nunca dejó de buscarla hasta dar con ella. En una de sus visitas, Tsulin les regaló un par de tortolitas, por lo que gracias a la ayuda de un pequeño niño, éste logró recuperarlas de casa de Timoth. Luego las liberó porque tenía la creencia de que lo guiarían hasta el paradero de Lolbe. Los pájaros volaron hasta donde se encontraba Lolbe, que era en las cuevas donde su padre le escondió junto a su madre, llamada Lolha, que se traduce como flor de agua. La madre de la joven intentó ayudarles a escapar. Le dijo a Tsulin que existían un total de seis ojos de agua dentro de la cueva, y que uno de ellos, específicamente el último, estaba protegido con magia, por lo que para hallarla debería cuidarse a sí mismo. Entonces, Lolha preparó una poción y Tsulin la tomó. Luego de esto, pudo rescatar a su amada, pero la madre de esta moriría, aunque antes de hacerlo, le dijo a su hija que mientras ella estuviera con vida, nadie le haría daño. Pero al morir, tendría que cuidarse sola, razón por la cual le sugirió cambiarse el nombre a Kztakumbinun Sinan, traducido como mujer dormida, y refugiarse lejos de todo, con su amado Tsulin. Y así hicieron para vivir su amor por siempre. La pareja formada por Lolbe y Tsulin, se cree que hoy en día puede sentir su amor en la cueva. Si te gustó mi video, no olvides darle like, comentar y suscribirte a mi canal. Activa la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Conoce mis redes sociales y tienda de terror en la descripción. Hasta pronto.